No, y la discusión es desgrave Yo no sabía que era para mí Vea, vea, vea Bien Cuidado, cuida, idiotas, Fenen Jue puta Bien Méndez, bien No van a sumar tampoco Así se están sumando los dos Alguien está en el cinco, por alguna razón No, no se fue ¿Cómo hay dos en el cinco? No, 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 no No, no, no Mal y se fue Mal